Hoy se cumple un mes desde que el pasado 21 de diciembre el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al aplicarle la ley Global Magnitsky, señalándolo de haber perpetrado graves actos de corrupción pública y violación a los derechos humanos a través del fraude electoral. El presidente Ortega se ha mantenido en silencio ante esta acusación que afecta al Estado de Nicaragua y las relaciones bilaterales con Estados Unidos, y aunque ha apartado arriba de la actividad pública, aún lo sigue protegiendo en su cargo como presidente del Consejo Electoral. Y como resultado del silencio oficial, ninguna institución del Estado, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Asamblea Nacional, se atreven a iniciar una investigación sobre los presuntos delitos de Roberto Rivas. Y aunque algunas personas cuestionan la legitimidad que ampara a una institución extranjera para intervenir en Nicaragua y sancionar a Rivas, esto jamás ocurriría si las instituciones nacionales cumplieran con el mandato legal y constitucional para el que fueron electas, a pesar de que de forma reiterada se han presentado pruebas y peticiones para que hagan una investigación, empezando por las denuncias que a partir de 2008 presentaron IPAD y ética y transparencia sobre fraudes electorales. En 2009, 2010 y 2013 se han presentado por lo menos cinco demandas en contra de Rivas ante la Contraloría y la Fiscalía, entre ellas la de la Asociación de Abogados Democráticos, para que sea investigado por fraude especulado y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Contraloría y la Fiscalía han descartado de forma sistemática esta denuncia, a pesar de que está a la vista el derroche, la fastuosidad y el crecimiento exponencial de su patrimonio en Nicaragua, Costa Rica y España, que no puede ser justificado con el sueldo que devenga como funcionario público. Una de las pocas denuncias que sí admitió la Contraloría bajo la presidencia del doctor Guillermo Arguello Poesí fue la que presentó en agosto de 2010 el doctor Julio Francisco Baez por la ilegalidad de los cobros que hace el Consejo Supremo Electoral por la emisión y reposición de cédulas de identidad, pero posteriormente el Consejo descartó esa demanda. Esta noche nos acompaña el doctor Julio Francisco Baez Cortés, experto en Derecho Fiscal, para analizar el papel que están jugando las instituciones del Estado y el que deberían de jugar en el caso emblemático de corrupción de Roberto Rivas. Buenas noches, Julio Francisco. Buenas noches, Carlos Fernando. Al magistrado Rivas le señalan por lo menos dos tipos de presuntos delitos, violaciones a derechos humanos y corrupción, que se traduce en fraude y enriquecimiento ilícito. Empecemos por lo primero. El fraude electoral está tipificado como delito. ¿Quién lo debería investigar? Bueno, existen, Carlos Fernando, en la jerarquía de leyes de Nicaragua y leyes específicas, todo un enjambre de disposiciones legales y de tipificación penal que está vigente. En primer lugar, esto debe comenzar, si vamos a caer después de los delitos, esto debe comenzar por todo un proceso de instituciones públicas. Aquí el quiebre institucional de Nicaragua está presente. ¿A qué me refiero? La Contraloría General de la República está obligada por ley a realizar esa investigación. La ley de la Contraloría así lo preceptúa y así incluso lo ordena, que es la ley 681 del 2009. Ellos alegan que no pueden investigar a personas y que solamente a instituciones y que el papel de la Contraloría es simplemente monitorear si las instituciones están ejecutando sus presupuestos de acuerdo a como son aprobados por la Asamblea Nacional. Existen casos concretos de denuncias que ya se presentaron. Ellos no pueden mostrar, y estarían en la razón, si lo orgullan, de una declaración de probidad. Muestrela de arriba. Pero como hay procesos de investigación, obviamente que están obligados. La ley le dice que primero que incorpora como parte de los potenciales investigados al poder electoral, para comenzar. No es que a ellos no les compete porque tienen ley especial. No. Está en la función del artículo 3 de la ley de la Contraloría. Deben hacerlo. Después, todas las investigaciones tocan con la ley de probidad. Dice la... Si hay una sospecha, una violación, una presunción de la ley de probidad, la Contraloría debe intervenir. Y después vamos a hablar de la cédula que ya intervino. Entonces, la intervención, si hay presunción, que puede establecerla también según esta ley, uno de los numerales, de sus funciones. Si hay una presunción, inmediatamente inicia la investigación y ahí sí se abre el proceso de la declaración de probidad, porque está reñido eso con las necesidades de sus funciones. Existen leyes. Vamos ahora a lo concreto. Existe también la ley electoral. La ley electoral habla en un capítulo específico de delitos electorales. Pero esto, y aquí me gustaría insistir... ¿Pero cómo va a investigar el presidente del Consejo Supremo Electoral, que es la autoridad máxima de ese cuerpo colegiado, se va a investigar a sí mismo por haber perpetrado un fraude electoral? Es decir, ¿quién debería investigarlo cuando el presidente es el propio involucrado en ese delito? Es que él no tiene que investigar nada. A él lo investigan. ¿Quién? Son dos instituciones. En primer lugar, basados. Primero, la Contraloría decíamos. Segundo, el Poder Público a través de la Fiscalía tiene que intervenir. La Fiscalía, para resumirlo, amigo, usted le veía antes, es la representante de la sociedad. Entonces, aquí tenemos dos cosas nosotros. El título único del delito que rige esto de la ley electoral. Pero dejemos eso. No va a investigar él. Es la ley electoral que utiliza el poder público para hacer valer derecho o para investigar delitos. Pero segundo, que es la ley 331. Pero hay un paraguas superior que norma a los delincuentes, por así decirlo. Y es lo concerniente al Código Penal. El Código Penal nos habla de enriquecimiento ilícito. Sea el poder electoral a través de su presidente, sea cualquier funcionario. Dice el artículo 448 del Código Penal. La autoridad, funcionario o empleado público que obtenga un incremento de su patrimonio con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de su función y que no pueda justificar razonablemente su procedencia al ser requerido por el órgano competente señalado en la ley será sancionado de tres a seis años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo para ejercer cargo o empleo público. Diferentes ciudadanos y organizaciones han presentado ante la Contraloría, amparados en esta premisa legal, señalamientos, denuncias, pruebas contra Roberto Rivas, el crecimiento exponencial de su patrimonio en Costa Rica, en España y en otros lugares. Sin embargo, la Contraloría dice no, no somos competentes, no lo investigamos. Y la Fiscalía que no se mete. Y algo más, ese artículo hay que agrimirlo, pero es apenas uno de un enjambre, decíamos, de delitos que están tipificados en el Código Penal. Solo cito los dos capítulos, de los cuales derivan unos 20 por capítulo. Delitos contra la administración pública. Uno de ellos es el enriquecimiento ilícito. Pero hay un sinnúmero de delitos, la desobediencia, el incumplimiento de deberes, la facilitación imprudente, que son primas hermanas de ese delito del fraude. Por otro lado, el mismo Código Penal es rico cuando dicen delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. La hacienda pública está vulnerada y ahí toca, digamos, en el enriquecimiento ilícito. Dicho de otra manera, el Código Penal, la ley electoral proporcionan, digamos, un abanico jurídico donde se tipifican delitos que están ahorita planteados y que lo esencial es que las instituciones entren en acción y que Roberto Arriba saque la cabeza. Decía el Cardenal Leopoldo Brenes que si él no tiene culpa es que demuestre su verdad y entonces que salga. Vamos a ver después nosotros la cosa tributaria, donde está, también como delito tipificado. Y vamos a ver después el tema de la cédula, pero antes un punto que está todavía pendiente. Al ser incluido en lo que se conoce como la lista OFAC por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implicaría esto una presunción de delito de lavado de dinero. Es decir, también se han presentado denuncias ante la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que no han sido respondidas en el caso de Rivas. Dos cosas. Absolutamente es una presunción. No nos casamos con las decisiones foráneas, pero sí da una luz de presunción para investigarlo como país. Nos conviene. No podemos quedarnos callados. Y segundo, el impacto, nos guste o no nos guste, de esta medida donde hay una muerte civil, que él nos aplica a los contribuyentes con la cédula, pero es una muerte civil suya, en el sentido de que tiene que lidiar con impedimentos que los bancos corresponsales de una potencia, que es la que lo está castigando a nivel universal, a nivel público, toca con él. No se puede mover. Está auto donde se mueva. Porque ese país y esa norma y esa ley está diciéndole, bancos de París, no se metan con este señor. Tienen prohibido. Entonces, nos guste o no nos guste, el impacto es universal. Si la fiscalía y la contraloría no actúan porque no son autónomas y posiblemente y evidentemente tienen órdenes de la presidencia de no mover un dedo porque la presidencia sigue protegiendo a Roberto Rivas, ¿qué alternativa le queda al país, a los ciudadanos, para enfrentar este caso, que es el caso más escandaloso de corrupción? No es el único. Hay muchos más y posiblemente otros de mayores montos, pero es quizás el más escandaloso del régimen de Daniel Ortega. Bueno, aquí hay dos cosas. En primer lugar, el daño es para los ciudadanos y tiene que actuar la ciudadanía con todas las de ley y con toda la energía, movilizándose, moviendo un problema que tenemos, pero moviéndose por ahí, que es la vía institucional. Aquí no ha llovido todavía, no se ha dado un alud de acusaciones, denuncias. En la contraloría tendrían que haber unas 10 mil denuncias, ¿verdad? Es que no las van a tramitar, sí, pero hacer valer en lo que creemos es una obligación ciudadana. Aquí no es contra una persona, es contra el Estado que nos está hiriendo a nosotros y el Estado que le conviene actuar, el Estado, no el gobierno. Los funcionarios que no actúan, los contralores, los fiscales, están también incurriendo en un delito. Pueden ser mañana llamados a rendir cuentas y procesados, porque aquí eventualmente va a haber un cambio político. Este no es un régimen que se va a perpetuar indefinidamente. Bueno, esto tanto es así, que si nosotros vemos, por ejemplo, la institución contraloría, cuando alguien va a la contraloría a acusarla, dice la constitución política, el 131, el Estado responde por sus instituciones, pero además las personas que dirigen las instituciones del Estado son responsables, incluso patrimonialmente. Si el fiscal no actúa, el fiscal como persona responderá en su momento. Ante la expectativa y el deseo nacional, incluso debería ser también del gobierno, de cambios en Nicaragua. Hay responsabilidades personales. No es cierto de que las instituciones son algo nebuloso, que anda flotando y nadie lo puede condenar. No, son las personas que lo dirigen y la constitución dice, el Estado responde primero. Y segundo, las personas que dirigen las instituciones violatorias del Estado de Derecho responderán también. Vamos al tema del cobro por la emisión y renovación de cédula. En agosto de 2010 compareciste ante la contraloría. La contraloría te escuchó presentando una denuncia contra el presidente del Consejo Supremo Electoral por este procedimiento. ¿Por qué es ilegal? Bueno, se trata del cobro de un tributo. Tributo que se utiliza convencionalmente como impuesto. Es un género. Voy a tratar de hacerlo no en arameo, sino que en cristiano. El tributo es la madre. Y existe el impuesto, algo que me pagas porque la ley lo dice, y existe la tasa, entre otras, y después contribuciones. ¿Qué es la tasa? El Estado me brinda un servicio a mí, a Carlos Fernando Chamorro, y él paga por el servicio. No le da el servicio a Julio Francisco Báez, no pago yo. Ejemplo, la licencia. En este caso es la cédula. Pero detengámonos. La cédula, quien no la tenga está muerto civilmente en Nicaragua. Lo dice la ley de identificación ciudadana y lo dice la práctica. Usted no puede comparecer a otorgar una escritura pública, no puede comparecerse a buscar un trabajo porque no tiene cédula. Entonces, ese procedimiento que se da para extender, se está cobrando. Y aquí viene algo que voy aparentemente a aterrizarlo muy en concreto y como desviándome del tema, pero no. Es para llamarlo por nombre de apellido. Hace días, cuando se plantea la renovación de la cédula, que ya vencieron después de 10 años, por eso el 18, no es porque de repente surgió el 18, es del 8 al 18, 10 años. Entonces dice, se venció. Y comienza la barabunda, que se hable en enero. No se hable hace un año, ¿verdad? Preventivamente. En enero dicen, pues pongámoslo para febrero, del próximo año. Y se pospone. Entonces viene ahí algo interesante para que la ciudadanía no se deje que le den a todo el con el dedo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a renovarla. Entonces salta el oportunismo indecente, digo yo. Y es de que aquí se plantean, para no aparecer el partido de gobierno apoyando el cobro que el comandante Daniel Ortega... Al final yo quiero hacerle un llamado al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo, ¿verdad? Para no aparecer avalando un cobro, simplemente la moción no se introdujo. Pero ¿quiénes proponen la moción? El PLC de Alemán, que también estuvo involucrado en el cobro de la cédula. Entonces es un oportunismo político, pero divertidísimo. Porque dicen que en la reforma, para un año que se da de plazo por el vencimiento, se incorpore la exoneración del pago de la cédula. Una tontería, porque la cédula es tan exonerada. ¿Qué respondió el magistrado Rivas? ¿Qué respondió la Contraloría en 2010 cuando se presentó y se tramitó esta denuncia sobre la ilegalidad del cobro de la cédula de los 300 Córdobas, de los 50 Córdobas? Bueno, él dijo algo diferente a lo que dijeron los diputados ahora. Él confesó el delito. Es reo confeso. Yo voy a explicarlo. Por el momento, ¿qué fue lo que escuchamos en la Asamblea? Al jefe de la bancada sandinista, esto de la exoneración del cobro es oportunismo barato y absurdo. Refuerza un nuevo militante del Frente Sandinista o aliado. Wilfredo Navarro dice, sinvergüenzas a los que piden la exoneración. Y por último, alguien innombrable dice, si la cédula se diera gratis, tampoco deberían de cobrarse la licencia de conducir y el pasaporte. Eso fue ahora. Quienes dicen, cóbrese, pues por una posición gubernamental y quienes dicen, exonerece. Y ya está exonerado. ¿Qué es lo que voy a explicar? En la denuncia que hicimos en la Contraloría, explicamos la pertenencia jurídica de que esto es un tributo. Y como tributo, si tiene un arancel, los tributos según el principio de legalidad tributaria, artículo 114 de la Constitución, dice que no existe tributo que no establezca la Asamblea Nacional. Y esto no lo estableció la Asamblea Nacional. Entonces, esto no tiene valor alguno. Es que se cobró en los tiempos de Doña Vileta la reforma constitucional del 95, dijo, no existe impuesto. Los que antes se hicieron, hasta ahí llegó. Pero la Contraloría en ese momento le dio la razón al argumento que presentó Roberto Rivas. No tanto, no tanto. Se presenta la denuncia y lo recibe la Contraloría. Yo insisto, pido una audiencia y me reúno con los Contralores y les demuestro mi posición y les digo, citen a Roberto Rivas. Antes de citarlo le dicen, mire señor, conteste, aquí tiene un escrito, conteste. Y él contesta una semana después de mi denuncia ciudadana y confiesa el delito porque dice el delito es acción, código penal también, como aquel que decíamos del fraude electoral, hay un abanico de delito y contesta que él por funciones constitucionales que le dan al poder electoral. Entonces él estableció eso, que sólo, atención, que sólo lo establece para trámites rápidos, dice. Y que esto es gratis. Está escrito por el presidente del Consejo Electoral en el tiempo en ese momento. Y lo envía a la Contraloría, ¿verdad? Y dice otras cosas que por el tiempo. Lo que él dice es que sólo están cobrando por el trámite expedito. Expedito. Y que lo otro es 50 Córdobas, según las leyes de identificación ciudadana, de que van dejándolo, posponiéndolo. Y al fin y al cabo, esos mismos 50 Córdobas, en virtud de las leyes que se van emitiendo, no se pagan. Y en Nicaragua las cédulas, señores, no se pagan. Pero cómo vas a creer si los pasaportes se cobran y la licencia se cobra. Y si yo pierdo 10 veces la cédula, la voy a recibir gratis. Que lo diga la ley. Porque la Constitución dice es un tributo porque es una tasa. Que lo diga la ley. Si la ley no lo dice, no lo puede decir Roberto Rivas, como lo dijo. Ni siquiera el Consejo Electoral lo dijo. Ni siquiera el Ejecutivo lo dijo, que a veces emite tributos. No lo dijeron. Lo dijo él. Y aquí él lo confiesa. Ahora, ¿cuánto dinero se ha recaudado en ese proceso de renovación de cédulas? Y el padrón electoral anda cerca de 4 millones de personas y 300 Córdobas son casi 9 dólares. Estamos hablando entre ese tributo y los 50 Córdobas. Estamos hablando de varias decenas de millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Está en las arcas del Consejo Electoral. Lo reportaron al Ministerio de Hacienda. ¿Quién dispone de esa plata? Bueno, bueno. Ahí establece la ley electoral, la ley de identificación ciudadana, que el dinero proveniente de las cédulas tiene que formar parte del presupuesto. Y en el presupuesto de 2018 no está eso. No está contemplado. Y el principio de unicidad que está normado en el 115 constitucional dice que el presupuesto es único. No puede haber dos presupuestos. Y como se ha venido manejando decenas de sí, no estaría tan de acuerdo con vos, sino que diría centenares o tal vez miles de millones de Córdobas. No quiero ser tremendista, pero me quedo con el centenar. Eso se ha venido manejando, que se demuestre lo contrario, fuera del presupuesto. Y aquí hay dos presupuestos. Aquí hay una flagrante violación constitucional. Manejar un presupuesto allende los normativos del presupuesto general de la República es delito. Y eso es tan prohibido. Y eso es como se ha venido haciendo. Y como decís, bueno, ya está, pues ya me demostraste jurídicamente. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos que hay una responsabilidad patrimonial. Y quedamos que aquí se está incumpliendo. Dato curioso. El presidente de la Contraloría, mientras conocía de esto y recibió lo de Roberto Rivas, dijo, no deberían de cobrarse la cédula, hombre. Emitió opinión antes de fallar. ¿Qué pasó con esto? Se quedó encarpetado. ¿Qué responsabilidad tiene en toda esta crisis institucional en la cual está involucrado el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría, la Fiscalía, la inacción de todas las instituciones? ¿Qué responsabilidad tiene el presidente de la República? Bueno, yo te pedí unos segunditos antes de concluir al inicio de esta plática que lo dije aquí ante los televidentes. Yo quiero hacer un llamado al presidente Ortega, al comandante Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. No les lucen. Frente a esta cosa grande del presidente un poder del Estado que no da la cara, sin esperar un cambio trascendental en Nicaragua, sin esperar una respuesta sobre la sanción a Roberto Rivas, se necesita una señal. Y la señal es, en este momento, confirmar que las cédulas no se pagan porque están exoneradas. Yo quisiera escuchar, y lo digo muy en serio y con la convicción de que se resuelvan los problemas. Las cédulas no las paga Carlos Fernando Chamorro y le duele. La paga el campesino de Planes de Vilán, que baja su transporte, vino tarde, se quedó en una pensioncilla de 20 pesos, termina, conclusión, 2.000, 3.000 córdobas por una cédula. Entonces, yo lo que solicito es de que den una señal, comandante Ortega, vicepresidenta Murillo, den una señal confirmando esto porque la ley lo dice. No es de que ahora renuncien a recibir algo que está grabado. No. Yo quisiera escuchar el día lunes, en la alocución de mediodía de la vicepresidenta Murillo. Una señal de que esto no tiene sentido. Julio Francisco, pero ¿qué señal esperas? Tenemos un mes de silencio oficial después de una gravísima sanción de otro Estado contra un presidente del Poder del Estado, pero tenemos 10 años de impunidad de los delitos atribuidos al señor Rivas por enriquecimiento ilícito. 10 años, una década. Me estás diciendo y lo acepto, inocente. Y lo acepto porque es lo que esperamos y es lo que no ocurre. Vuelvo al principio. Si no ocurre por el llamamiento respetuoso, civilizado, jurídico, constitucional, tiene que ocurrir por el movimiento de la ciudadanía. No hay otra manera. No renunciar a un derecho que la Constitución nos dice, no renuncie. Y que el presidente Daniel Ortega, antes de asumir sus dos períodos, dijo, y eso no lo olvidemos, las cédulas es una crueldad social. No se deben de pagar. Entonces, por eso yo espero en la señal de que el valor de la palabra puede, por lo menos, hacer cosquillas, cuestionar y provocar la vergüenza. El valor de la palabra o el poder de los ciudadanos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.